Muy contentos y complacidos con la gira de trabajo a Shanghai. La misión en China fue un total éxito. Estuvimos participando de la feria de importación de China. Tuvimos más de 45 empresas participando en el stand de Panamá. Y hubo una excelente recepción por parte de comerciantes chinos que están buscando productos de alta calidad como son los productos panameños. Además aprovechamos para reunirnos con varios inversionistas asiáticos explicarles las nuevas leyes e incentivos de Panamá. Una gira de trabajo que realmente le sacamos todo el provecho del mundo. También Bangkok China nos dio total apoyo a nuestros exportadores y manifiesta que quiere seguir expandiendo sus operaciones en Panamá. También estuvimos visitando la zona franca piloto de Shanghai, la más grande de China en donde fuimos testigos de la firma de un memorándum de entendimiento entre BPOs, que es la primera zona franca digital de América, erradicada en Panamá, y la zona franca de Shanghai. En nuestro último día tuvimos una visita de muy alto nivel en las instalaciones de Alibaba, empresa líder de comercio electrónico a nivel mundial, en donde le planteamos nuestra intención de que Alibaba pueda establecer un centro logístico en nuestro país para abastecer los mercados de Latinoamérica. Así es que muy contento con lo obtenido gracias al esfuerzo de todo el equipo del Ministerio de Comercio y bajo el liderazgo del presidente Laurentino Cortizo.